Seguimos con la información en tu ritmo, tu música, les saluda su amigo Mike Control. Ya más de 70 mil acres han sido consumidas por el fuego en California. California ahora cuenta con un helicóptero llamado Goliat que tiene un sistema computarizado muy avanzado el cual le permite arrojar 2.600 galones por carga. Así que nosotros vamos con las imágenes y les vamos a mostrar este helicóptero famoso. Goliat cuenta con un sistema computarizado que le permite arrojar 2.600 galones de agua por carga. De acuerdo a su piloto, su precisión es casi perfecta. Uno de ellos, localizado en el Bosque Nacional Plumas, en el extremo norte de Sierra Nevada, ha quemado ya el equivalente a tres veces la ciudad de San Francisco, unas 36.400 hectáreas. El incendio más grande del país en lo que va de año. El fuego avanzó rápido durante el fin de semana. El fuego avanzó rápido durante el fin de semana.